soy un chernatada en la cuerpa te da y te da tu lo que quieres es que te lamenta te de la mitad y no te hicieron puya y lo que manda es cucuya lo que dice que la chamata destruya y el quino está aquí y tu le tira puya y es que yo no le tiro puya pero tu también lo hacía eso frustrada con la rubia te quería dar con una angurria pero que en la final no se te salga la churria pero que ve tu galleta galleta recoge tu maleta porque ya solo le voy a dar yo al profeta es verdad entonces a Melvin yo le voy a dar una cura con una vaina dura eso se llama mentalidad con un poquito de estructura pero ahora yo te voy a decir la verdad ahora te hablas tu disparate y que te estás usando la mentalidad pero tu lo que haces es brutalidad si a Melvin tu le das la cura entonces yo le doy la enfermedad es que tu quieres decir que tu te enfermas y yo coqueteando con las piernas pero tranquilo no es para que tu te devuelvas toda enferma se cura con efecto de la hierba tú sí estás bella mami tú tienes novio dime la verdad que no soy un microbio que lo sé tú estás cotizada aunque tú tienes con qué representar yo tengo con qué representar yo soy dura te voy a decir la verdad pero es que tú no corres a nada y si nos vamos a un hotel quien diablo lo va a pagar ¿quién lo va a pagar? ¡Semarrá! si pasa así lo hacemos rudo te digo el juidero pasa por donde entra en el menudo tú crees que por ahí tú caes aunque tú también eres ladrona chapea y no distraes es que yo estoy destruyendo entonces si salen los dueños yo agarro y uno y me evito el murmullo yo no voy a salir contigo porque es muy grande mi orgullo es verdad para los cinco palos yo creo que las mujeres a los hombres tienen que respetarlos a los hombres quieren chapearlos me quieren tenerse en Obama quiero me como Gonzalo la rima política 3, 2, 1, tiempo es que yo hago que tú sobresalgas lo que pasa tú no quieres poner y la recarga es que la charla no te carga tengo que representar tú quieres que la gente salga que la pelpa anda en un caballo y que siempre lo cabalga salón, uñas, vestido y recarga ¿y cuánto tengo que invertir para que me desanarga? a lo que te gana en YouTube a lo que te dan por la bulla a la multitud tú eres duro y deja de rapear Goku dice que antes de un caballo un caballo parece tú un caballo parece tú y que tú pareces Mr. Popo, Mayimbu la gente que salen en Goku pero ahora es que tú vienes y que a ver YouTube ahora es que yo vengo a YouTube y la chama a ti te da tu galleta te lo digo en frente de la multitud que llegó tu Mayimbu así que acóndete en el estado no me hagas esta assumed no se v Quinnley no, que se v clear mira eso no te gasiety está bien está bien a la ma la ma la ma Gracias por ver el video.